La policía metropolitana en la lucha frontal contra este delito, que incluye un plan nacional, hoy está haciendo entrega, devolución de los primeros 17 celulares a personas afectadas por el tema del hurto. Estos equipos son parte de más o menos 300 celulares que han sido incautados en todo el año, en visitas permanentes al comercio, a delincuentes que han sido capturados en flarancia, que han sido alrededor de unos 250 delincuentes en todo el año, y lo cual ha permitido desarticular organizaciones delincuenciales. Este año llevamos tres organizaciones delincuenciales y permite generar una percepción de buscar atacar este fenómeno, que es el que nos genera un inconformismo de la ciudadanía en el tema del hurto simple. Aquí invitar a la comunidad a denunciar, porque muchos de los 250 celulares que hemos recuperado aparecen hurtados por el sistema de los operadores, mandó con denuncias penales, lo cual no permite un proceso de judicialización por receptación, sino sólo una incautación administrativa y la devolución a sus dueños. Aquí estos 17 equipos de alta gama han sido devueltos el día de hoy a los ciudadanos en esta lucha frontal contra la de este de modalidad electiva. Sí, hay más o menos dos o tres que han sido agredidos en raponazos y otros en hurto a mano armada. Y esos otros equipos los hemos encontrado en delincuentes, en organizaciones delincuenciales, que han sido capturados por otros delitos, y cuando se hace una verificación del e-mail del equipo, aparecen reportados en la base de datos los diferentes operadores a nivel nacional. En 25 establecimientos que han sido sellados, se le ha suspendido temporalmente la actividad económica, es por tener estos equipos con un soporte y con adicionalmente que aparezcan como un reporte de hurto en las entidades de riesgo. Entonces, ese es un modelo comercial también entre los delincuentes que se dedican a esta modalidad, a pagar las deudas con equipos celulares y demás entre ellos mismos. La Institución Colombiana de Educación Técnico Laboral ofrece programas técnicos laborales por competencias en Asistente Contable y Financiero Asistente Administrativo Sistemas Atención Integral a la Primera Infancia Diseño y Artes Gráficas Capacítate y Triunfa Pleno Centro de Popayán